Buenos días. Comenzamos con la información de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy y que, como verán en el dosier que tienen, reservamos en último lugar el proyecto, el decreto que presenta hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que podrá explicárselo con mayor detalle. El primer acuerdo adoptado ha sido destinar 70 millones y medio de euros a las entidades locales como cooperación económica local general. Se lo digo como conjunto de actuaciones que la Junta destina a los municipios, a las diputaciones y, en algunas líneas concretas, al Consejo Comarcal del Bierzo y a la Federación Regional de Municipios. De estos 70 millones estoy incluyendo ya a los que conocieron ustedes en febrero, que se aprobaron con destino al empleo local, también por parte de esta consejería. Quiero ser breve, porque se los hemos dado detallados todos, para que tengan una información mucho más concisa de qué se destina y para qué a cada una de las entidades locales. Pero sí quiero ratificar que estos 70 millones y medio de euros suponen materializar el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con la cooperación con los municipios. Una cooperación que va mucho más allá de esos planes de empleo local, como el que les decíamos, porque en su mayor parte está incondicionada. Los municipios, en algunos casos directamente, en otros casos a través de las propias diputaciones provinciales, para que lo destinen a aquellos servicios de interés general que ellos consideren y, fundamentalmente, servicios sociales. Saben que no solamente es la participación en los tributos propios, sino también en los cedidos, que somos de las pocas comunidades autónomas que así lo hacen. Y lo hacen por esa línea política que tenemos de apuesta por el mundo rural. Y, si apostamos por el mundo rural, los municipios tienen que tener solvencia económica y, por supuesto, autonomía municipal para destinarlo a lo que ellos deseen. En segundo lugar, les presento el decreto que establece la Consejería de Educación respecto a las matrículas universitarias para el próximo curso, es decir, el 2016-2017. Es un decreto en el que se ratifica, por segundo año consecutivo, la congelación de esas matrículas, teniendo en cuenta que era algo que anunció el presidente Herrera, es decir, está en su discurso de investidura, pero también teniendo en cuenta que la estabilidad que ha mostrado la economía española, en este momento, pues la recuperación que las propias universidades han hecho de su financiación nos permite mantener, como les digo, esta congelación, de tal forma que lo que se aporta a la de cara, pues cualquier estudiante universitario, lo que reciben las universidades de ingresos que no sean públicos, que no sean los de la Junta, está entre el 15 y el 25 por ciento. Es decir, que la mayoría de las actividades, tanto las docentes como las investigadoras, las financia la Junta de Castilla y León. Estas matrículas son de aplicación tanto al primer ciclo como a másteres y a doctorados. Y también, como conocen ustedes, pues existen unos supuestos de exención del pago, que en unos casos son por méritos académicos y en otros casos son personas con discapacidad, víctimas de actos terroristas o familias numerosas. El decreto ha estado en el portal de gobierno abierto, como es habitual. También la Consejería de Educación hoy ha presentado para aprobar la creación de dos escuelas infantiles de primer ciclo. Se trata de dos escuelas de titularidad municipal que, en base a la aprobación que hace la Junta de Castilla y León, se consideran escuelas de primer ciclo de educación infantil que comprende hasta los tres años de edad. Una de ellas es en la localidad leonesa de La Baña, perteneciente al Ayuntamiento de Encinedo, y la otra en Cojeces del Monte, en Valladolid. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado el gasto de 1,6 millones de euros para renovar el vestuario de agentes medioambientales y forestales. Tengan en cuenta que en nuestra comunidad autónoma hay 800 personas que están trabajando como agentes medioambientales y agentes forestales, y creemos que, en este caso, el vestuario, no solamente por los requisitos de uniformidad, sino porque tiene que tener unas garantías de seguridad y de protección para su salud inherentes al puesto que desempeñan. Por tanto, se ha aprobado este gasto. Mayoritariamente son tallas estándar, pero existirán, en los casos que sea necesario, prendas a medida y, si tendrán en cuenta, en los casos que sean mujeres embarazadas. También Fomento y Medio Ambiente ha propuesto y hemos aprobado la concesión de una subvención directa de 50.000 euros al Ayuntamiento de Villafrades de Campos, en Valladolid. Se trata de la adecuación de un local municipal polivalente del que 100.000 euros aporta la Diputación de Valladolid, 50.000 a Junta de Castilla y León, y está dentro de esa rehabilitación y restauración de espacios urbanos que forman parte del patrimonio de la comunidad. Por parte de Sanidad, también hay dos gastos. El primero de ellos es la aprobación de 3 millones y medio de euros en medicamentos destinados a los hospitales de Burgos y León. Se trata de medicamentos específicos que se utilizan para patologías graves, como puede ser la leucemia mieloide crónica, el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, es decir, el SIDA, el mesoteloma pleural o los cánceres colorectales con metástasis. Estamos hablando de, como le digo, de adquisición de medicamentos, que son fármacos que se adquieren por exclusividad. Y para el Complejo Asistencial de Segovia se aprueban 467.000 euros para el mantenimiento de la vigilancia y seguridad, no solamente de la convencional, sino que en este caso incluyen algunas medidas específicas, como los servicios de pulsadores de pánico, el servicio de detección de intrusos, vigilancia habitual o sistema de detección de incendios. Y los dos últimos expedientes que les voy a presentar yo son promovidos por la Consejería de Cultura y Turismo. El primero es la concesión de la medalla de oro de Castilla y León a la Universidad de Salamanca. Saben ustedes que la concesión de la medalla de oro de la comunidad está regulada por decreto, es decir, tienen que ser personas o entidades o instituciones que cumplan una serie de requisitos. Fundamentalmente es que su trabajo o los servicios prestados hayan redundado en la mejor desarrollo de la comunidad. Es innegable que la Universidad de Salamanca no solamente es un referente en este momento, está en vanguardia en muchos de los ámbitos del conocimiento, pero también con esto se ha querido sumar de alguna forma a ese reconocimiento histórico. Es decir, estamos hablando de ocho siglos de actividad que muy pocas universidades pueden dar y además ha sido y esperamos que siga siendo abanderada en ciencia y en pensamiento occidental. Y la otra subvención de Cultura y Turismo son 144.000 euros para la celebración de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, es decir, la Seminci. Saben ustedes que la Seminci, pues creo que constituye un evento cultural profundamente arraigado que no solamente ayuda a fomentar la cultura del cine, sino que también tiene un prestigio nacional e internacional que durante esos días Valladolid se convierte en el auténtico referente del cine y que se celebrará del 22 al 29 de octubre de este año. Y, finalmente, como les decía, una de las grandes iniciativas sociales de esta comunidad creo que fue la creación de esa red de protección a las familias, una red que nació en unos momentos muy duros en unos momentos de crisis para ayudar a superar estas situaciones de dificultad. A raíz de los cambios, de la evolución, de las necesidades detectadas, se ha creído necesario mejorar esa red y, por eso, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado un decreto con nuevas medidas, que son las que pasa a detallarle la consejera en este momento. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. Hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno un decreto ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la red de protección a las familias afectadas por la crisis. Por lo tanto, es un decreto ley que recoge un conjunto de medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las prestaciones que se encuentran recogidas en la red de protección a las personas y familias afectadas por la crisis. En Consejo de Gobierno también hemos podido hacer balance de la red de protección a las personas y a las familias durante el año 2015 y les voy a avanzar unos datos también para luego comentar también el decreto ley en sí mismo. Miren, la red de protección, como decía la vicepresidenta, pues nació en el año la red de protección. Fuimos pioneros, de hecho, Cantabria recientemente presentaba una red de protección similar o muy parecida a la que Castilla y León, pues en el año 2013 ya fue pionera. Normalmente atendemos a unas 150.000 personas al año a través de esta red de protección, una red que está compuesta por 23 programas que la componen, por 300 agentes y con un gasto cercano a los 150-160 millones de euros que para el año 2016 tenemos previsto que sean 180. Este decreto ley que ahora presentamos afecta fundamentalmente a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia que integran la red. Por ello, me gustaría, como decía, hacer un pequeño balance de los principales datos referidos a estas prestaciones durante el año 2015. Miren, la renta garantizada de ciudadanía, que, como saben, constituye un instrumento esencial para atender las necesidades de inclusión social durante 2015, han sido 37.529 los beneficiarios de esta prestación, lo que supone un incremento del 10,7% respecto al año 2014, es decir, 3.617 beneficiarios más. La cantidad presupuestada para este año 2016 son 69 millones de euros y, para que se hagan una idea de lo que supone, son 42 millones de euros más en el año 2016 que lo presupuestado en el año 2011. En cuanto al perfil de los titulares de la renta garantizada de ciudadanía, el 58,3% eran mujeres frente al 41,3% hombres. El 80% de los titulares estaban en la franja de edad de los 25 a 55 años. El 13,4% eran extranjeros. Residen mayormente en el medio urbano, un 63% de los titulares. Un 59,6% tiene familiares a su cargo frente al 40,4% de los casos en los que el titular es beneficiario único. Y la cuantía media acumulada percibida por los titulares de la renta garantizada de ciudadanía fue de 536,13 euros al mes. Las ayudas, por otro lado, además de la renta, las ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social. Voy a hacer referencia a ello. Durante 2015 necesitaron estas ayudas 27.024 castellanos y leoneses, un 9% menos que en el año 2014. Saben que el acuerdo marco de la Junta de Castellón, en colaboración con las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes y las diputaciones, establece una financiación para este tipo de prestaciones. Miren, para el periodo 2015-2016 tenemos previsto una financiación de 9,27 millones de euros. Desglosando las distintas modalidades de estas ayudas de urgencia social, resulta que 5.971 personas necesitaron ayudas para alimentos, lo que supone una disminución también del 27,8%. 7.960 personas recibieron ayudas para necesidades básicas de vivienda, luz, agua, etcétera, con un incremento del 3,4% respecto al 14. 10.231 personas recibieron ayudas para el pago de alquiler, lo que supone una reducción del 14% respecto a 2014. 1.610 personas recibieron ayudas para gastos destinados a hacer frente a las cuotas hipotecarias con una reducción del 40% y 4.565 personas recibieron ayudas para otros conceptos como cuidados personales, acondicionamiento del hogar, enseres, etcétera, con un descenso del 39,8%. En total, fueron en el año 2015 10.579 las prestaciones concedidas para ayudas de emergencia social, lo que supone una disminución del 8,5% respecto al 2014. La disminución que observamos en las ayudas de urgencia social obedece a varios factores. En términos generales, las ampliaciones de cobertura y flexibilización de la renta garantizada de ciudadanía ha provocado, por lo tanto, un trasvase de beneficiarios de las ayudas de urgencia a la renta garantizada. La renta aumenta en 3.600 y las ayudas de emergencia desciende en 2.600 beneficiarios. Este dato es positivo para las personas en la medida en que la renta tiene un carácter mucho más estable, supone una mayor cuantía y está orientada a la inserción laboral de los perfectores. Ya más en concreto, respecto al descenso de las ayudas para el pago de alquiler y para el pago de cuotas hipotecarias, señalar también, como ha señalado el propio ya puesto de manifiesto el INE, la reducción del 36,1% del total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas particulares en 2015 en Castilla y León, frente al 13,34% de reducción en el conjunto nacional. Igualmente, sitúa a la comunidad de Castilla y León como la comunidad autónoma con mayor reducción de ejecuciones del Estado. Y respecto de las ayudas de alimentos, pues también es cierto que el funcionamiento del servicio de distribución de alimentos puesto en marcha, pues permite también canalizar las necesidades de alimentación a través de este servicio. Y la disminución, por lo tanto, también obedece y coincide a lo que ya vienen también diciendo y anunciando las diversas entidades y ONGs sobre el descenso de personas atendidas. Ahora voy a hacer un poco la alusión al servicio de entrega de alimentos, que, como saben, esta red de protección a las personas y a las familias también procura alimentos. Aparte de las ayudas económicas para la adquisición de alimentos, también la red procura alimentación básica. Durante el 2015, el servicio de entrega de alimentos atendió a 22.988 personas, un 12% menos que en 2014. Y también las llamadas urgentes al teléfono 012 por falta de alimentos se redujeron también en el 2015 un 73% hasta las 489. Un dato que, una vez también satisfechas las necesidades urgentes, las familias pasan a ser atendidas por el sistema de servicios sociales, donde reciben ya productos de forma periódica y también otro tipo de prestaciones, porque ya entran en la red del sistema de servicios sociales. En cuanto al servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, hicimos balance hace escasas fechas. Saben que el 100% de las familias que acudieron durante el 2015 a este servicio recibió apoyo profesional, se le proporcionaron soluciones individualizadas y adaptadas también a sus capacidades económicas y encontraron respuesta al problema que nos plantearon. Este servicio, durante el año 2015, atendió a 2.172 familias, lo que supone 5.856 personas, un 19% menos que en 2014. Sí que es verdad que las familias atendidas por este sistema durante 2015, ninguna de las familias han tenido que afrontar un desalojo forzoso. Y, por lo tanto, esta red de protección, y ya con esto concluyo, ha beneficiado desde su puesta en marcha a un importante número de personas, como decía, unos 150.000 beneficiarios al año. Y, por supuesto, también ha contribuido para que la fractura social en Castilla y León, derivada de la crisis, haya sido menor que en el resto de España. Pero, aun así, aunque tengamos estos datos y podamos hacer balance, balance, yo creo que es precisamente con esta idea de mejora siempre de la Junta de Castilla y León, pues también para reforzar la red de protección se enmarca también el decreto ley que ahora presentamos. Un decreto ley que recoge unas medidas que, sin ninguna duda, se enmarcan en el compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas y familias, que peor lo están pasando, que también unas medidas que recoge este decreto ley han sido adoptadas en el seno del diálogo social, firmado el pasado 27 de enero con el presidente de la Junta, con los miembros del diálogo social, y cuya finalidad es reforzar la red de protección a las personas y a las familias afectadas por la crisis y, sobre todo, flexibilizando, ampliando y compatibilizando las principales prestaciones. Por lo tanto, este decreto ley responde a un doble objetivo. En primer lugar, da respuesta a nuevas situaciones derivadas de la propia imprevisible evolución de la crisis y, especialmente, permitir la compatibilización de prestaciones para aquellas personas que reciben prestaciones sociales derivadas de una actividad social, obtienen a veces unos ingresos que son insuficientes para atender a sus necesidades básicas, al no tener la posibilidad de acceder, por recibir estas prestaciones, a las prestaciones del ámbito de los servicios sociales, en los términos de la regulación actual. Lo que conseguimos ahora con este decreto ley se trata también de asegurar la armonización y complementación entre los sistemas de protección social y laboral, orientando también su actuación de forma coordinada hacia la plena inserción sociolaboral de las personas y familias que están en situación de riesgo o exclusión. Y, además, también, como segundo objetivo, estas medidas responden, como decía, los compromisos con el diálogo social del pasado 27 de enero, pero también responden a las recomendaciones del Procurador del Común sobre la urgente necesidad de flexibilizar el acceso a las prestaciones, al reconocimiento de las prestaciones y a las ayudas de la red de protección. Yo creo que, saben, Castilla y León es una comunidad en la que el diálogo, el pacto y el consenso siempre han sido señas de identidad, en general en las grandes cuestiones, pero también en lo social. Y yo creo que en ese ámbito por eso avanzamos. Y ese consenso también se traslada en el decreto ley que hoy hemos aprobado. ¿Por qué hemos optado por un decreto ley? En primer lugar, hemos optado por el decreto ley porque es el instrumento normativo que garantiza que estas medidas se puedan poner en marcha de forma inmediata. Y queremos, por lo tanto, ponerlas en marcha de forma inmediata para dar respuesta cuanto antes a las necesidades, a las situaciones de urgente necesidad, a las necesidades que se han detectado y, por lo tanto, poner cuanto antes las diferentes medidas de flexibilización y agilización que contiene el propio decreto. Por lo tanto, mañana mismo entrará en vigor el propio decreto, las medidas del decreto, con su publicación en el BOCIL. El siguiente paso será remitirlo de forma inmediata a las Cortes de Castilla y León para su convalidación. Y, posteriormente, se tramitará como un proyecto de ley con el fin de que estas medidas se consoliden y perduren en el tiempo. Estas medidas, también es importante destacar, que van a ser de aplicación incluso en los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto ley. Es decir, aquellos procedimientos ya iniciados, no concluidos, lógicamente, antes de la entrada en vigor de este decreto, pues los que estén iniciados ya contemplarán las medidas que hemos adoptado. ¿A qué prestaciones afecta este decreto ley? Afecta a las prestaciones de la red que están dirigidas a atender las necesidades de subsistencia, como son la renta garantizada de ciudadanía, la prestación económica para necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social y la prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria. Es un decreto ley que está integrado por una exposición de motivos, dos artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. Me voy a referir únicamente al artículo segundo, que es el que aborda las medidas concretas que se adoptan. De forma sintética, las medidas se pueden agrupar en tres grandes grupos. En primer lugar, las medidas de compatibilidad entre las prestaciones. En segundo lugar, las medidas de flexibilización para el acceso a las prestaciones. Y, en tercer lugar, las medidas para hacer más ágil la propia prestación. Son medidas para la mejora del procedimiento. En primer lugar, las medidas de compatibilidad entre prestaciones. Se amplían los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la red de protección, con determinadas prestaciones públicas, como las prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, el programa de renta activa de inserción, programa de activación para el empleo, programa personal de integración y empleo, programa de recualificación profesional, prepara, u otras similares que normativamente se determinen. También, ya se perciban estas prestaciones por el desempeño de una actividad laboral, se dirijan a favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social o se perciban derivadas de la atención a determinadas personas con discapacidad. De esta forma, por ejemplo, una persona que percibe la prestación por desempleo podrá compatibilizar, pero a la vez complementar esta prestación con otra de la red, como puede ser la renta garantizada de ciudadanía, para alcanzar el máximo establecido. También se establece la compatibilidad de las prestaciones de la red con otras prestaciones sociales que antes era incompatible también, como son la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo, las prestaciones por incapacidad temporal durante el desarrollo del trabajo y la prestación por hijo a cargo en los casos en que el sujeto causante sea el hijo. El segundo bloque de medidas son medidas de flexibilización para el acceso a las prestaciones. Se flexibiliza, por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones, fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas del cómputo de los ingresos o de los bienes muebles e inmuebles. Entre ellas, en los casos en los que tenemos en cuenta los ingresos para los autónomos, se establece que cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimiento de las prestaciones y estas sean inferiores al 50% del importe de la base de cotización de la seguridad social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe. Es decir, ahora se pasa del importe de la base de cotización, se basa, o sea, ahora se cuenta como importe, como ingreso, la base de cotización a la seguridad social. A partir de ahora, con este decreto, se tendrá en cuenta el 50% de la base de cotización a la seguridad social. En los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio, se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes. En el caso de bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computarán el 50% de dicho valor. Y en los casos ya de copropiedad de un bien inmueble heredado cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80% del IPREM. Es decir, se rebajan las exigencias en el cómputo del patrimonio a la hora de calcular la capacidad económica para tener acceso a la prestación, en este caso podría ser la renta garantizada de ciudadanía o cualquier otra prestación a la que tendrían acceso los usuarios. Y luego ya, pues las medidas, el tercer bloque, son las medidas para dotar de mayor agilidad y prestar con la mayor rapidez las prestaciones, que son medidas para mejorar el propio procedimiento. Se mejora el procedimiento en algo muy importante, porque hasta ahora se reconocía el nacimiento del derecho y el consiguiente de vengo de la prestación a los tres meses de haberla solicitado. Y ahora esos tres meses pasa a un mes. Es decir, empezarían a devengar la prestación, a cobrar la prestación, a partir del mes de la solicitud, no los tres meses como había antes. También se reduce a un mes el periodo de suspensión de la prestación. Por ejemplo, cuando en el supuesto de la falta de renovación de la situación de alta como demandante de empleo, en el caso de la renta garantizada de ciudadanía, pues si falta la renovación de la situación de alta como demandante de empleo, que es un requisito, pues se reduce a un mes el periodo de suspensión. Y también, y muy importante, con las modificaciones que hoy se presentan, se fomenta sobre todo la inserción laboral de los beneficiarios de estas prestaciones, de los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía. Porque a partir de ahora se facilita la reanudación automática de la percepción una vez que ha finalizado la actividad laboral. Es decir, una persona que percibe la renta garantizada de ciudadanía empieza a desempeñar una actividad laboral. Cuando finaliza esa actividad laboral, de manera automática volvería al sistema y, por lo tanto, a recibir la renta garantizada de ciudadanía. Por lo tanto, son muchos pasos más y, dentro de todo ello, del consenso, del acuerdo, del diálogo social en la mejora de las prestaciones que ofrece la propia red de protección a las familias. Y ya concluyo. Estas medidas tienen un carácter excepcional, pero quiero también hoy recordar el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León de elaborar un proyecto de ley de la red de protección a las personas y las familias, con el objetivo de que actúe más allá también de situaciones extraordinarias. Una ley que también vamos a abordar en el marco del diálogo social durante este mismo año 2016 para elaborar el anteproyecto de ley. Y con esto ya concluyo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, consejera. Cualquier pregunta que quieran formularnos. Bueno, sobre esto mismo, yo no sé si tienen calculada cuántas personas a mayores se van a atender con esta ampliación de los recursos y cuánto dinero calculan que pueden tener que dedicar a ello. Sí, bien. Más o menos tenemos una previsión de que, según las estimaciones, en base a la solicitud de prestaciones, se puede considerar que puede afectar a unas 8.000 personas. Y en cuanto al importe económico, sí que es cierto que en el decreto ley a la memoria se contempla un importe estimado de unos 14 millones de euros. Pero sí que es verdad que también hay que tener en cuenta que en el marco de la mesa del diálogo social se han tomado acuerdos que yo considero importantes y que la vicepresidenta conoce muchísimo mejor, pero que desde luego también medidas que se han acordado para favorecer el empleo para las personas, para los perfectores de renta garantizada de ciudadanía, que yo creo que era todo un marco, un acuerdo marco. Y como son el plan de empleo local para la contratación de personas que percibe la renta, 10 millones de euros, o como es la nueva modalidad, también acordado en el diálogo social, de contrato temporal para perfectores de renta garantizada de ciudadanía en empresa ordinaria y también las diferentes modalidades de contratación juvenil que ayer se presentaban y que están incluidas dentro del plan de empleo juvenil, también para los perfectores de renta garantizada de ciudadanía. Hay una estimación de 14 millones de euros, pero es una estimación y 8.000 personas beneficiarias. Pero bueno, también yo creo que refuerza este decreto esa capacidad también de poder, al final, que los perfectores de renta puedan encontrar un empleo y también dentro del acuerdo marco, del acuerdo del diálogo social, pues esa posibilidad, ¿no? Claro, 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 claro. Piensa usted que tenemos presupuestado en el 2015 55 millones de renta garantizada de ciudadanía y ahora tenemos 69 millones de euros, pero en cualquier caso es una percepción que aunque superaran esas previsiones presupuestarias se seguiría prestando, es decir, no tiene restricción presupuestaria. Pero bueno, la memoria económica son 14 millones de euros. Sí, ha cambiado porque muchas de estas medidas el procurador del común ya las pedía hace un año y pico y muchas de ellas la oposición parlamentaria se las ha pedido y no las habían aprobado. ¿Qué ha cambiado de entonces ahora para que ahora se haga además por decreto ley que se haga muy rápido? ¿Hay más personas? ¿Hay más urgencia? Yo no sé cuál es la razón. Vamos a ver, los acuerdos en materia de renta garantizada de ciudadanía siempre se han adoptado en el marco del diálogo social y sí que es verdad que había un compromiso con el diálogo social para abordar y mejorar las prestaciones y reforzar la red de protección a las personas y a las familias. En ese marco de diálogo con el diálogo social hemos estado trabajando en el último semestre del año 2015 para que en el 2016, en enero, pues el presidente pudiera suscribir el acuerdo en esta materia y en otras. Y por lo tanto, también en el marco del diálogo social hemos querido que sea vía decreto ley porque es el mejor instrumento normativo para dar agilidad a esto. Pero siempre es verdad que respetando el diálogo y el consenso que existe en Castellón, lógicamente hemos creído que, y así se acordó, además en las modificaciones, hacerlas de la mano del diálogo social, como siempre se había hecho. De hecho, la red de protección nace de la mano del diálogo social y las distintas modificaciones que tuvo, que ha tenido la ley, la renta garantizada de ciudadanía, por ejemplo, en el año 2015, también fruto del diálogo social, ¿no? Yo creo que eso y que también considerábamos muy importante flexibilizar, flexibilizar las prestaciones y también considerábamos muy importante compatibilizar con otro tipo de prestaciones en esa armonización del sistema social y del sistema laboral. Y al final, todo esto también prioriza, no solo el ampliar los preceptores de renta garantizada de ciudadanía, dar mayor cobertura, sino que reforzar la propia red de protección a las personas y a las familias, con ese objetivo, además, también de tener una propia ley que garantice la red de protección a las personas y a las familias y que, además, convierta también en más derechos subjetivos. ¿En esa compatibilización de percepciones, hasta qué tope se cubriría entre una parte y otra? Vamos a ver. Cada perceptor de renta garantizada… Hay un tope que es el 80% del IPREM, que son los 426 euros. Pero vamos a ver. Ese es el tope para medir las prestaciones de las otras prestaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Un perceptor de una prestación por un pie, si no llega a los 426 euros, se le amplían hasta la prestación que le correspondería a él, que pueden ser 500 y pico cuando se estudia su capacidad económica. Es decir, se complementa hasta la cantidad que esa persona debería de recibir analizando la capacidad económica que tiene. Se complementa hasta lo que él percibiría. He dicho que la media son 536 euros. Si nos fijamos en los 536 euros de media, todas las prestaciones que se reciban por debajo de los 536 euros, que es la media como media, se complementarían hasta los 536 euros. Por poner un ejemplo, porque hay personas que reciben 600, hay personas que reciben menos, pero se complementa hasta lo que tendría derecho a recibir esa persona por vía renta garantizada y ciudadanía. Sí, yo quería preguntar a la vicepresidenta y portavoz. Mañana será un del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ustedes van con un acuerdo de comunidad, con la idea de que otras comunidades también se sumen a su postura, tal y como han reflejado. Hoy hemos leído en algunos periódicos que Herrera se revela contra Montoro. ¿Qué esperan arrancar mañana en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera? Bueno, como usted ha dicho, yo creo que la postura de la comunidad autónoma está muy clara. No solamente por ese acuerdo alcanzado, sino porque desde el principio Castilla y León ha tenido muy claro que estamos en este momento padeciendo un sistema de financiación injusto, un sistema que supone para la comunidad autónoma unas dificultades a la hora de prestar servicios y que a ese sistema injusto se le ha añadido ahora un reparto del déficit aún más injusto. Por tanto, ese es el planteamiento que se le va a llevar mañana al Consejo, que va a llevar la comunidad de Castilla y León y que, como pueden suponer, está en desacuerdo con la carta que recibimos del Ministerio de Hacienda reclamando unas medidas que, como le digo, no compartimos. Se ha dicho que es una situación de rebeldía, sí. Rebelde, sí, pero con causa. Es decir, nosotros no nos resignamos a seguir manteniendo, pues, como le digo, una situación a la que nos obliga, después de haber hecho un esfuerzo ímprobo a lo largo de estos años para mantener los servicios sociales, se nos exige por una serie de cuantificaciones que no compartimos, se nos exige que hagamos más. Por tanto, nuestra responsabilidad es lo que nos hace llevar una postura que, evidentemente, y a priori, está en completo desacuerdo con la que plantea el Ministerio. ¿Qué esperamos? Pues, sensibilidad. Esperamos que, por supuesto, suponemos, por lo que hemos visto y hemos leído, que habrá comunidades autónomas que opinen lo mismo que nosotros. Esperamos que, en este caso, el ministro sea sensible a que no estamos hablando solamente de un planteamiento del Gobierno, sino un planteamiento de toda Castilla y León representada en sus grupos políticos. El planteamiento que se hizo ayer, el acuerdo que se suscribió con todos esos puntos de financiación autonómica, son exigencias a un modelo que ahora mismo no lo cumple. Por tanto, primera historia, llevamos mucho retraso con un modelo de financiación que está absolutamente mal concebido desde el inicio y ahora mismo obsoleto. Segundo, no estábamos de acuerdo en el reparto del déficit, seguimos sin estar de acuerdo. Y, por cierto, no somos los únicos, ni siquiera como comunidades autónomas. La propia autoridad fiscal es la que también dice que se ha demonizado, utiliza concretamente este término, se ha demonizado las comunidades autónomas como responsables del déficit, cuando no. Tenemos una parte, una parte alícuota, como corresponde, porque nosotros los principios de sostenibilidad y los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria los asumimos, pero, como le decía el otro día y le vuelvo a ratificar hoy, con un reparto justo de ese déficit. Como tal, se le hará llegar y esperamos que exista, como le digo, esa sensibilidad. Suponemos que habrá más comunidades que apoyen nuestra postura y, a la vista de los acontecimientos, pues iremos decidiendo. La sensibilidad en que se concreta en números y también en el plano jurídico, normativo, como se quiera llamar. Pues se tiene que concretar, desde luego, la consejera de Economía y Hacienda al Ministerio no solamente va a ir con planteamientos políticos, no. Va a llevar cuantificado todo el esfuerzo que ha hecho la comunidad autónoma. Va a llevar cuantificado qué déficit era el que se nos tenía que haber asignado teóricamente, asumiendo esa corresponsabilidad. ¿Qué déficit habríamos tenido en ese supuesto? Y también esas situaciones sobrevenidas que asumimos, como era lógico, en tratamientos farmacológicos, en recuperación de los derechos de los trabajadores públicos, que también influyeron en el déficit. Todo eso se va a llevar con números, con planteamientos serios. Como les digo, esto no es una cuestión de un deseo, no. Es que está, está cuantificado. ¿Lo va a llevar así? Desde luego, si no existe posibilidad de llegar a un acuerdo político y se plantea la vía judicial para exigirnos esos casi 400 millones de euros adicionales, desde luego nos defenderemos por la misma razón. Es decir, entendemos que se puede ser sensible, entendemos que el Ministerio puede tener en cuenta muchos factores. Como le decía, sin ir más lejos, ayer el consejero de Sanidad, en el Consejo Interterritorial, que se habló de la financiación de los fármacos nuevos para tratamientos y el propio ministro de Sanidad compartía la iniciativa que se dijo en su momento que no computaran el déficit. Es decir, todo aquello que por razones no previstas en el presupuesto se incluyan, pues que no computaran. Es decir, fíjese con solamente ese aspecto concreto. Por tanto, mañana yo creo que será una reunión intensa. Esperamos que de esa posición el ministerio rectifique y, en el caso de que no lo haga, desde luego tomaremos todas las medidas oportunas, incluidas las judiciales, si entendemos que así es necesario. A fecha de hoy, ¿va a llevar la consejera de Hacienda, aparte de los números, un no o una abstención? Es que no hay votación. Ya, pero… Hombre, en este caso no hay votación, pero desde luego lo que va a llevar es no me gusta este modelo. Perdón, no me gusta, me parece una expresión que es muy personal y que no. No es justo este modelo. Precisamente el presidente de la comunidad hablaba o deslizaba que Castilla y León se defendería, ¿no? Se defendería de la manera que usted está diciendo, ¿no? No descartaría ir a los tribunales si fuera necesario, si insiste Montoro en lo de recortar servicios, ¿no? Por eso les insisto mucho en que no se trata de, bueno, pues de una voluntariedad o de un deseo. Es que tenemos la conciencia tranquila y las cuentas muy claras. Castilla y León ha sido una comunidad de las que hemos denominado o ha denominado el propio ministerio cumplidoras porque ha sabido hacer todos esos ajustes necesarios. Durante estos años nuestra contribución a la disminución del déficit público ha sido de las comunidades que más han aportado a esa disminución y por ello no entendemos que en un momento determinado se reparta mal y además pues se nos culpabilice al conjunto de las comunidades. Pero específicamente en Castilla y León el 80% de los gastos son destinados a servicios sociales. Por tanto, ratificamos que no va a haber ningún recorte y si se nos impusiera esa retención habría que recortar. Por tanto, nos defenderíamos pues a nivel judicial o a nivel que tuviéramos que hacerlo. Sí, vamos a ver. En este momento están reunidos. No sé si habrá finalizado ya la reunión de la Fundación Anclaje que es quien está llevando el abordaje de esta situación que es un abordaje complejo y por eso sí se pidió por parte de los representantes del diálogo social y nos pareció lógico que se hiciera en la Fundación Anclaje porque ahí están representados tanto los agentes del diálogo social, sindicatos, empresarios como la propia administración. Hoy están viendo allí un informe que ratifica lo que intuíamos o se nos había dicho desde el principio, que la empresa no hay causas objetivas que justifiquen el cierre, que la empresa es viable, que la empresa es competitiva, que incluso se pueden sugerir pequeñas modificaciones que la hagan todavía más competitiva. De ese informe, si la Fundación Anclaje entiende que es correcto o con todo lo que se pueda añadir, es el que el presidente Herrera le trasladará. La carta ya se la ha enviado, no hemos recibido respuesta aún, pero bueno, esperamos recibirla. Y todos estos datos, de una forma o de otra, o directamente el presidente Herrera o a través de la fórmula que sea necesaria, le llegarán al director de la multinacional, al embajador de Francia, también en nuestro país, porque queremos que también se implique y que se llegue, como le digo, hasta el final, estudiando la posibilidad de revertir esta situación. Si esto no es posible, hay otras posibilidades, hay plan B, pero el primero sigue siendo defender que, como le digo, es que los datos además son objetivos, es decir, son datos que se pueden comparar con otra empresa similar y que siguen diciéndonos que es una empresa rentable. No encontramos ninguna razón objetiva y queremos decírselo a quienes toman esas decisiones, pues para que sean conscientes de que es profundamente injusto que algo que funciona tenga este efecto directo en los trabajadores y después, en el resto de la comunidad, el indirecto con los ganaderos. Sí, yo quería preguntarle sobre Garoña, después de que la semana pasada un sindicato diera a conocer que Galán había anunciado en una reunión interna su intención de cerrar definitivamente por motivos económicos. No sé si la Junta se ha puesto en contacto con Iberdrola, con Nuclenor o ha realizado algún movimiento en este sentido. Sí, cuando conocimos esa información, que lógicamente no teníamos vía oficial, entendimos que teníamos que dirigirnos y en este caso nos dirigimos a Nuclenor y ellos nos ratificaron que no podían confirmar esa información porque no había ninguna decisión tomada al respecto. Por tanto, salvo que en un momento determinado cambiaran de opinión y nos lo hicieran saber, nosotros tenemos que seguir manteniendo lo que se nos ha trasladado oficialmente y es que la viabilidad está condicionada al informe del Consejo de Seguridad Nuclear porque esa es, yo creo, la gran preocupación, podríamos decir, es decir, la causa que podría justificar. Ni siquiera se ha hablado nunca ante nosotros de causas económicas. Se ha hablado de la posibilidad de ser ratificada la continuidad y nunca se nos han citado causas económicas. Y, por supuesto, a la vez que nos han dicho que no podían ratificar esa información que había dado ese sindicato, también les hemos reiterado que en el caso de que tomen alguna decisión debemos conocerla, como es natural y como es, yo creo, lógico en cualquier empresa. Sí, ahondando sobre Garoña, respecto al acuerdo del Parlamento Nacional, ese acuerdo que se adoptó de todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, rechazando la continuidad de Garoña, en el caso de que finalmente se repitan elecciones y gobierne el PP, bueno, ustedes, como Junta de Castilla y León, siguen apoyando la continuidad de Garoña, imagino, ¿no? Bueno, nosotros lo que apoyamos es el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que puede hablar de una posibilidad de continuidad de Garoña o una posibilidad de cierre. Creemos que ese es el auténtico nudo gordiano de esta situación, porque somos conscientes de que son más de mil personas las que están trabajando en un lugar que para que se produjera el cierre tendría que ser avalado por causas objetivas. Es decir, no se trata de decisiones políticas, sino se trata de decisiones que van ligadas, como le digo, a la seguridad de las personas que trabajan y del entorno, claro. Sí, portavoz. Hace casi un año su antecesor nos planteaba aquí la posibilidad de que el ministro de Industria cesara o presentara su dimisión por lo que había hecho. En estos días se está hablando otra vez mucho de ese ministro. Yo no sé si la posición, dado que en el tema de la minería, que era el origen de esa disputa, no ha variado mucho, si eso se mantiene, si ha habido algún cambio que haga cambiar la postura de la Junta respecto a ese dirigente. Bueno, como usted dice, fue hace un año y se pidió la dimisión del ministro Soria. Pues entiendo que por unas causas, aunque yo no estaba en ese momento en el Gobierno, por unas causas absolutamente justificadas. Es decir, que era ese no apoyo al sector de la minería en unos momentos muy complejos. Desde entonces han cambiado las cosas, pero lo que hayan cambiado no quiere decir que hayan mejorado. Seguimos con una situación que no compartimos. Estamos absolutamente de acuerdo con todo lo que se planteó en esa mesa del carbón, en esas exigencias al Gobierno central y que hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Es decir, que desgraciadamente la situación con la minería, que fue la que motivó esa petición, está igual. Es decir, no vamos ahora, estamos hablando de un Gobierno en funciones y creo que eso es difícil pedirle ya a alguien que está en funciones que dimita. Pero lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con el tratamiento que hizo el ministerio de un tema tan complejo, tan delicado y que está haciendo sufrir a una comunidad, vamos, a dos provincias, de una comunidad de una forma increíble. En todo caso, esa petición de dimisión que hizo la Junta en su momento, no sé si se mantiene y si se mantiene en todo caso sería por el tema de la minería, no sería por las cuentas en Panamá, o sea, por las offshore de Panamá. Vamos a ver, la Junta cuando pide la dimisión de un ministro, como hizo en ese momento, era por unas causas objetivas y que iban vinculadas directamente a su responsabilidad como ministro. Es decir, que creo que estaba claro. El resto, la situación en este momento es una situación personal, es una situación en la que yo públicamente lo he hecho y por eso no tengo ningún inconveniente en volverlo a reiterar, creo que es una situación que exige explicaciones por parte del titular del ministerio, en este caso. Exige explicaciones porque estamos hablando de un responsable público, porque quizá creo que la indignación social ya cada día es mayor a que se produzcan estas situaciones y cada uno tendrá que dar su parte de moralidad o de conciencia. Pero un responsable público la lleva implícita en el puesto. Es decir, que cuando hablan de algún famoso, si explica, no explica, hace, no hace, yo desde luego, el gobierno de Castilla y León, tenemos clarísimo que aquí lo que queremos, o sea, no lo que queremos, lo que se debe hacer cualquier persona que tenga un principio ético es pagar impuestos en su país. Por tanto, rechazamos cualquier argucia que no vaya conducida o que no conduzca ello. A partir de ahí, pues cada responsable en su ámbito tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Son temas personales que, desde luego, no voy a prejuzgar porque no debo prejuzgar, pero sí creo que merecen una explicación pública y, desde luego, pues una explicación pública, creo que ahora mismo lo que estamos viendo es que no acaba de producirse. Espero que el martes creo que tiene anunciada su comparecencia y que el martes, pues, porque al final, pues, bueno, este tipo de comportamientos, insisto, ya no es ni un ministro, ni un famoso, ni un empresario, ni un personaje. Creo que van más allá. O sea, todos vivimos en una sociedad en la que pagar impuestos no es que sea una obligación, es nuestra corresponsabilidad porque todos nos beneficiamos de la utilidad de esos impuestos. Bueno, es verdad que no ha comparecido, pero sí que ha dado algunas explicaciones el ministro. Explicaciones que supongo que usted también habrá escuchado, ¿no? No sé si le convence. Creo que tiene que explicar con mayor profundidad. Por eso él mismo ha pedido comparecer para dar explicaciones. Parece ser que el tema es complejo. Bueno, pues, los temas complejos se dedican un poquito más de tiempo, se hacen con más calma, pero también se pueden explicar. Quiero preguntarle por unas declaraciones que ha realizado el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, en relación a los refugiados. No sé si las conoce. Sí, he leído algo, pero no el consejero de Sanidad. Otros consejeros he entendido. Otros consejeros han pedido mayor… Sí, mayor sensibilidad, digamos. Exactamente, sí. En el caso de los refugiados que han venido a Castilla y León, como saben ustedes, pues, tenemos una comisión preparada para hacer frente en el momento que se produzca, pero han sido escasísimos en número y en esa comisión está presente la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, la de Sanidad, la de Educación y la de Empleo. Nosotros tenemos todos los protocolos preparados para que, si vienen, desde luego la asistencia sanitaria está garantizada. Nosotros en nuestra comunidad no tenemos ese problema. Parece ser que otras sí lo han manifestado y pueden tener sus razones. No tengo datos para juzgarlas. En Castilla y León no hay esa demanda ni ese problema porque los pocos que han venido, desde luego, están integrados en el sistema sanitario con total normalidad. Pero imagino que comparten esa llamada a la sensibilidad del Gobierno. Bueno, hombre, compartirla sí, sí, pero quiero decir que en este caso creo que cuando nos sentamos ya hace muchos meses, que fue pues mucho antes de este desenlace, cuando esperábamos que viniera un número importante de personas a toda España, estaban hablando de 17.000 al conjunto del país y unas 900 a Castilla y León, todas las comunidades autónomas asumimos esa parte de corresponsabilidad, prestando asistencia sanitaria, servicios educativos, servicios sociales, a través de las organizaciones, en este caso son Cáritas, Cruz Roja y Acem. Y todas lo asumimos. Por tanto, no debería haber ningún cambio en esa… Desde luego en Castilla y León no ha habido ningún cambio en ese compromiso. Y las demás supongo que tampoco porque no han llegado al conjunto de España ese número de personas que se esperaban. Bueno, pues… Aparte, ayer el presidente del Consejo de Cuentas dijo que estaría bien que las ayudas autonómicas se vincularan a los ayuntamientos, se vincularan a la rendición de cuentas, es decir, que aquellos que no rindan cuentas ante ese organismo vieran condicionada la percepción precisamente de ayudas de la Junta. No sé si lo han analizado y si… Hemos visto las declaraciones hoy. Yo creo que el Consejo de Cuentas tiene muy claro lo que tiene que hacer. Tiene que hacer ese análisis, esas consideraciones, esas conclusiones. Tiene que escuchar también a aquellos a los que en algún momento él crea que hayan incumplido. Y una vez elaborado ese informe, pues tendremos que revisarlo. Pero yo entiendo que el Consejo de Cuentas tiene suficientes fórmulas para hacer ejecutar sus acuerdos sin necesidad de que la comunidad autónoma sea la que ejecute las decisiones de otro organismo. Nosotros leemos con muchísimo detalle todos los informes que nos manda y en función de las cosas que vemos razonables se asumen. A priori, esta es la primera vez, pero creemos que la comunidad autónoma tiene sus propios mecanismos de exigencia a los municipios y el Consejo de Cuentas tiene que tener las suyas.